Continuando con nuestra serie de videos, habíamos quedado que uno de los blancos moleculares más interesantes frente a los microorganismos es la pared celular bacterial. Y como tal habíamos visto varias enzimas de toda la biosíntesis de la pared que podían ser targets plausibles para hacer inhibida la producción de la misma. Y uno de los targets importantes que habíamos planteado era la PVP, la Protein Binding Penicillin. Por tal motivo, nuestro video se refiere a los antibióticos beta-lactámicos. Vamos a hablar primero de las penicilinas, después hablaremos de las cefalosporinas. Pero estos antibióticos, su target es la PVP. Bien. Un poco de historia, el descubrimiento de la penicilina, porque como estamos hablando de antibióticos, esto es una molécula producida precisamente por un organismo vivo, en este caso un microorganismo eucarionte, un moho. Fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming, no obstante, recién en 1940 hubo una producción masiva y la utilidad en la clínica, habida cuenta de las necesidades de contar con antimicrobianos frente a las situaciones que se vivían en la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchas heridas y las muertes después sobrevenían por las infecciones debido a los microorganismos. La penicilina G, ahora vamos a ir en detalle a la estructura química, pero pueden observar que tiene centros estereoquímicos, y como todo este tipo de productos, vamos a necesitar que estos centros estereoquímicos se mantengan como tal. Bien, la estructura es, vamos a ver los detalles, pero esta estructura tiene que estar conservada, y vamos a ver las posibles modulaciones que van a tener la misma. Bien, la penicilina G entonces es la que descubre Alexander Fleming, y después la que se va a hacer la producción en masa y a nivel industrial. Entonces, a lo que es a nivel farmacológico, la penicilina G tiene un espectro de acción hacia los gran positivos, ¿bien? Por eso le planteamos como un espectro estrecho de acción, ¿sí? Solo gran positivo. Va a ser sensible a ácidos, por lo tanto no se va a poder administrar por vía oral. Después vamos a ver cómo vamos a farmacomodular esas limitaciones. Es susceptible a las beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Bueno, así como hay microorganismos que producen antibióticos, también tenemos las defensas naturales a los mismos, que son precisamente enzimas especializadas en clivar a las penicilinas. Se elimina rápidamente por orina, y si podemos observar la estructura, vemos que tenemos un ácido carboxílico, o sea que esto va a tener un balance lipofílico-hidrofílico más a nivel hidrofílico. Y en algunos individuos puede provocar respuesta de hipersensibilidad. Este punto no es menor, de hecho todo lo que es la producción de especialidades medicinales es para estos tipos de compuestos, tiene que ser en ambientes segregados de otros fármacos, en la producción farmacéutica. Mismo también tienen que tenerse los recaudos a nivel farmoquímico. Si recordamos del video anterior, el mecanismo de acción de la transpeptidasa, y la PVP tiene un dominio transpeptidasa, como habíamos observado anteriormente, que básicamente cataliza la formación de un enlace amida entre los péptidos de nuestros bloques estructurales de la pared bacterial. Si se fijan, acá tenemos un intermediario éster, la hidrólisis, la adición, eliminación, va a estar promovida por un oxidrilo de serina del sitio catalítico, y nuestro sustrato, nuestro primer sustrato, es el dipeptido de ala de ala. Esto es fundamental, esto es una suerte de sensor, en realidad lo censa nuestro sitio catalítico de la PVP, y acá se produce la hidrólisis, la formación de géser, y después por último la formación de la amida una vez que es atacado. Si recordamos de química orgánica, nosotros teníamos agentes acilantes, los más potentes eran los cloruros de ácido, después íbamos a tener los anidrios, y en escala de reactividad, podríamos plantear los ésteres y por último las amidas, o sea, es lógico que frente a una reactividad acilante, sea el éster, y como último producto, nos dé la amida. Bien, claramente en algunos no podemos plantear un cloruro de ácido, a nivel de la biología y las reacciones biológicas. Bien, ahora bien, ¿cómo actúa entonces la penicilina? Precisamente la penicilina actúa como un inhibidor suicida, ¿por qué? Bien, tenemos un carbonino profilante, este es un carbonino profilante, y después vamos a ver las características, bien, de la estructura beta-lactámica, va a formar el éster, de la misma forma que acá tenemos el éster con el sustrato natural, no obstante, esta estructura impide ahora, bloquea, que pueda generarse la transpeptidación, como tal, por lo menos con la penicilina, supónganse, impide que se pueda generar la transpeptidación, y por lo tanto, no podemos regenerar el sitio catalítico. Entonces, la enzima queda inhibida irreversiblemente. Bien, porque esta clase de enzimas no está preparada, como si van a estar las beta-lactamáticas, pero voy adelantando, para poder realizar luego la hidrólisis del éster y regenerar su sitio catalítico. Bien, están preparados para poder hacer la transpeptidación, que se pueda hacer el ataque por parte de un amino, pero no regenerar su sitio catalítico a partir de un éster, como bien podemos ver acá, tampoco podemos regenerarlo a partir de una molécula de agua. Bien, ¿y por qué es importante que en su momento les plantee el de ala de alas? Precisamente porque las penicilinas tienen una similitud estructural a nivel espacial con el de ala de alas. Esta similitud es la que hace que precisamente haya afinidad en el sitio catalítico y que desencadene la reacción de esterificación. Podemos observar, ¿sí?, que la síntesis, la biosíntesis de las penicilinas, debienden del aminoácido L-cisteína y de la de valina. Bien, y estructuralmente, a nivel químico, tenemos un anillo de tiazolidina fusionado con un anillo beta-lactamico. Estas son las lactamas. Las lactamas son amidas cíclicas. Bien, vamos a tener un resto, ¿sí?, que vamos a hacer el resto a filo, a esto, porque vamos a tener un una amida, como tal tenemos un resto a filo. ¿Sí? Entonces esto es importante que quede claro. Fíjense que también tiene una estereoquímica definida. Entonces, tenemos la fusión de la tiazolidina con respecto a un anillo beta-lactamico como tal. ¿Sí? Una lactama. Bien. Si recordamos de orgánica, cuando nosotros teníamos una amida, podía haber una resonancia debida al par de electrones del nitrógeno, ¿sí?, con el enlace carbono-nitrógeno, dado que puede haber una migración del enlace carbonilo, del par de electrones, hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque puede soportar esta carga y se acuerdan que nos quedaba como el objeto completo. Entonces, esta resonancia es la que ocurre y por eso también habla un poco de la reactividad, ¿sí?, en realidad de la baja reactividad de la sanidad. ¿Bien? En este esquema, en esto que habíamos planteado de la reactividad afilante de los compuestos orgánicos, ¿sí?, teníamos los clorodiacidos, los anidros, los ésteres, y por último las anidas. Y se entiende esa reactividad debido a la resonancia que estamos acá planteando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un anillo beta-lactámico fusionado con una tiazolidina dándonos las estructuras de las penicilinas? Bien. Lo que nos pasa es que no vamos a tener ausencia, no vamos a tener coplanaridad, o sea, a nivel espacial, los electrones, ¿sí?, las nubes electrónicas no se van a encontrar, no se van a poder observar entre sí, poder, ¿sí?, migrar dando la resonancia esperada en la sanidad. Bien, por esta situación de enlace, ¿sí?, este enlace que ahora lo que observamos es, fíjense, a nivel estructural, la tensión que genera esta fusión del anillo tiazolídico hace que precisamente este par de electrones, ¿sí?, del nitrógeno no esté disponible para poder resonar con el carbón y con el oxígeno y generarme la resonancia. O sea, tenemos resonancia impedida y por lo tanto este nitrógeno, ¿sí?, este nitrógeno tiene un comportamiento más de tipo amínico y esto también nos va a dar el conocimiento de por qué la inestabilidad en medio ácido, ¿sí?, entonces, este nitrógeno tiene un carácter de tipo amínico, ¿bien?, y este carbonilo tiene un carácter afilante, porque uno me podría llegar a plantear por qué no tiene un carácter cetono, pero tiene un carácter, sigue manteniendo su carácter afilante. Bien. La estabilidad, entonces, en el medio ácido a medio básico va a estar precisamente plasmada principalmente en el medio ácido a partir de la interacción nitrógeno-protón, ¿sí?, se va a protonar ese nitrógeno y va a desencadenar la apertura del anillo beta-lactámico, ¿bien? Se genera este reordenamiento y por lo tanto terminamos teniendo el ácido penicilénico, que como pueden observar a nivel estructural no se convierte con el de ala-deala y por lo tanto inactivamos a la molécula y tampoco tiene la reactividad tal que estamos buscando de las penicilinas, ¿sí? De la misma forma puede haber una apertura por carácter con un oxidrilo, pero claramente va a ir directamente al ataque del carbono-carbonínico. Entonces, si nosotros no podemos, debemos buscar esta es la estrategia que ahora a continuación vamos a explicar, debemos buscar impedir esta distribución electrónica que haga que desencadene la apertura del anillo y el ordenamiento frente a la posible protonación de nuestro nitrógeno beta-lactámico. Un poco para que pensemos a nivel químico y de la producción de la penicilina, como bien habíamos dicho, estos productos son antibióticos producidos por fermentación de diferentes penicillium, en este caso del penicillium crisógenum y un dato importante a tener en cuenta acá es que las primeras penicilinas para modificar el resto el resto acilo de la cadena amida de la formación de la amida el resto acilo se proban con diferentes ácidos en el medio de cultivo en el medio de cultivo había diferentes sustratos y esto daba las diferencias los diferentes análogos de penicilina ahora bien había muchos sustratos que había por diferentes rendimientos de hecho un punto importante y ahora vamos a charlarlo es la producción del 6-APA que es el ácido 6-amino penicilínico que es el núcleo como tal con R como H que marca el hito una vez de trabajar con el 6-APA marca el hito de las penicilinas senisintéticas pero el rendimiento para tener 6-APA como tal es muy bajo y por lo tanto ahora después vamos a ver que se tomaron enzimas precisamente específicas para poder hidrolizar la cadena lateral del amido entonces estas amidasas son enzimas específicas también aisladas del microorganismo que lo que hacen es clivar la cadena la amida para darnos el 6-APA libre porque como les había comentado la producción de 6-APA como tal desde la fermentación el rendimiento es muy bajo es mucho más alto y lo han puesto a punto por esto que hemos comentado antes la producción de la penicilina G entonces a partir de penicilina G y penicilina B de hecho se producen las hidrólisis específicas de la amida lateral sin tocar el núcleo beta-lactánico que es fundamental para la actividad y a partir de aquí tenemos el 6-APA como precursor para luego con restos acilantes y día química o sea con diferentes tipos de cloro de ácido generar nuestras penicilinas semisintéticas estas son penicilinas semisintéticas siguen siendo antibióticas si podemos considerar un árbol de la diversidad estructural de las penicilinas vamos a ver que la edad de oro de las penicilinas por así plantearlo lo tenemos desde 1960 a los 80 aproximadamente con una fuerza muy importante en lo que es los 70 en lo que se refiere a análogos de las penicilinas tanto análogos como también dentro de estos análogos profármacos tenemos muchos profármacos y ahora vamos a ver toda la variabilidad estructural que nos da gracias a poder trabajar con el 6-APA de hecho observen aquí podemos ver la ampicilina y por otro lado está la moxicilina fíjense que tenemos estructuras químicas compuestos que a la fecha se siguen utilizando y mucho en la terapéutica y estamos hablando de estos productos realizados en 1970 1960 fíjense los años que tienen en el mercado estos productos las primeras que se han trabajado esto en realidad bueno la línea temporal algunas se entrelazan pero es importante marcar el inicio de las penicilinas semisintéticas con precisamente la ampicilina y la moxilina que serían aminopenicilina bien esto no es menor y ahora vamos a explicar por qué tiene la resistencia al medio ácido que nos da la posibilidad de hacer dosificaciones vía oral y también por qué nos amplía el espectro de acción hacia las grandes negativas bien básicamente porque este nitrógeno al ser un grupo atractor de electrones por efecto inductivo genera que todos los electrones de nuestra amida puedan estar menos disponibles para poder hacer el ataque frente a la protonación del nitrógeno beta-lactámico en un medio ácido entonces no se genera la apertura de nuestro anillo beta-lactámico al no tener disponibilidad electrónica o estar en alguna forma tironeada por grupos atractores de electrones en este caso sería un grupo atractor de electrones por efecto inductivo si claramente nosotros necesitamos que toda esta corriente electrónica desemboque en grupos atractores de electrones hace que sea plausible de formularla para vía oral a la ampicilina no obstante por el equilibrio lipofílico hidrofílico que puede esto formar su interior si vemos una baja absorción de la ampicilina con respecto a la amoxicilina que con la modificación en el fenilo dándonos un fenol y por supuesto cambia nuestras propiedades ácido-base y también la hidrofilia este balance lipofílico-hidrofílico hace que tenga una mayor concentración a nivel el tanque por eso decía hacer un concentrato bien entonces aumenta la biodisponibilidad y claramente bueno a nuestra fecha vemos amoxicilina en el mercado por supuesto y aumenta en sumo grado la absorción y por lo tanto la biodisponibilidad del amoxicilina con respecto a ampicilina entonces este punto de la resistencia al medio ácido nos tiene que tener nos tiene que dar en cuenta que frente a restos a tractores de electrones por efecto inductivo bien vamos a poder estabilizar cuando esté protonado nuestro nitrógeno beta-lactámico y por lo tanto no va a haber el ataque intramolecular y la apertura del anillo beta-lactamico y el espectro de acción hacia las bacterias gram-negativas precisamente se debe por el aumento en la hidrofilia recordemos que las gram-negativas tenían porinas en su bicapa externa tenían por la cual podían pasar los compuestos más hidrofílicos pero para poder interactuar en el espacio periplasmático en donde está precisamente la pared celular pero si uno no jugaba con estos compuestos hidrofílicos no podía ingresar recuerden que estas moléculas interaccionan en el espacio periplasmático esto no entra al citosol estas moléculas no entran al citosol porque sus targets son las pvp que están en el espacio periplasmático generando y produciendo la la pared celular bien entonces no necesitan pasar bicapa ahora frente a la bicapa externa de las gram-negativas es necesario tener la hidrofilia suficiente para que puedan pasar por las porinas bien tanto ampicilina como amoxi cumplen con este punto y por eso nuestro espectro de acción se amplía hacia las gram-negativas la estrategia conjuntiva de profármacos también se pone a la orden de la química medicinal y de estos compuestos precisamente para plantear profármacos y aumentar la biodisponibilidad de la ampicilina si nosotros queremos jugar con el balance hidrofílico y hipofílico y sabemos que necesitamos primero de la absorción podemos plantear profármacos de ésteres ¿sí? para precisamente mejorar la lipofilia y poder tener una mejor absorción ahora bien observen que yo acá les marco el éster pero por otro lado estos son acil oxidalquilésteres ¿y por qué la necesidad de plantear este tipo de profármacos? porque si nosotros nos centramos en el éster lo que estamos viendo acá toda nuestra estructura de penicilina estaría actuando como un grupo voluminoso y para las tealazas sería muy complicado frente a un grupo voluminoso como la penicilina misma para poder hidrolizar entonces si nosotros planteamos un simple éster no por la simpleza sintética sino porque no va a poder ser hidrolizado que es lo que nosotros en realidad buscamos para poder luego tener ampicilina libre ¿bien? la estrategia entonces es plantear estos acil oxidalquilésteres que frente a un clivado distal de estos éster ¿sí? desencadena ahora sí por una esteraza fíjense bien acá hago la hidrólisis como tal desencadena entonces ahora la hidrólisis la hidrólisis de índole enzimática este gen diol es inestable nosotros sabemos que los gen diol son inestables y por lo tanto libera rápidamente mírenlo esto como un gen diol en realidad es como un sí como es el éster de un hemiacetal ¿sí? si lo queremos ver aquí en realidad es un acetal un acetal éster pero lo importante es que esto va a liberar formaldehido ¿sí? y nos va a dejar la penicilina libre ¿bien? esta estrategia precisamente es por el bulk que conlleva a la penicilina como tal cuando nosotros queremos plantear la hidrólisis del éster carboxílico ¿bien? entonces estos son profármacos vaca ampicilina piva ampicilina y tal ampicilina bien también en la década del 60 a partir de lo que habíamos planteado en un principio hablamos de las beta-lactamasa ¿sí? se sintetizaron las bulky penicilinas que podríamos decirle o penicilinas con grupos voluminosos y un claro ejemplo ¿sí? y que de hecho se utiliza la meticilina para poder visualizar si tenemos por ejemplo estelos estafilococcus resistentes a meticilina ¿sí? los MRSA ¿bien? claro ejemplo como bulky penicilina ¿sí? la meticilina los O-metilo oficiarían precisamente de restos voluminosos ¿bien? pero claramente un ejemplo más marcado sería una anasticilina ¿sí? con un resto anastilo como tal ¿bien? entonces estas penicilinas van a ser resistentes frente a las beta-lactamasa ¿y cómo actúan entonces las beta-lactamasa? bueno las beta-lactamasa precisamente son serin-proteasas ¿sí? que van a van a van a generar el resto estero van a hacer la apertura del anillo beta-lactamico acá se ve mejor van a hacer la apertura del anillo pero ahora sí tienen la capacidad para regenerar su sitio catalítico entonces generan el éster luego generan la hidrólisis de este éster y por lo tal nos deja el ácido penicilioico cuyo que no tiene acción ya ha perdido la acción acilante ¿sí? y la serina beta-lactamasa regenerada como tal tenemos por un lado serinas beta-lactamasa y tenemos también metal o beta-lactamasa pero lo importante es que están digamos son específicas para este tipo de clivaje y por lo tanto inactivan a nuestros a nuestras penicilio bien pero como todo tenemos inhibidores de beta-lactamasa también de origen natural como el ácido clavulánico el ácido clavulánico fíjense hay un reemplazo isostérico claramente esto es muy quizá de la naturaleza por más que la naturaleza no sepa que nosotros le hablamos de reemplazos isostéricos pero es un cambio de azufre bien por oxígeno de la millón de tía azulina acá tenemos un cambio de azufre por oxígeno fíjense que no tiene el resto acilo no tiene un resto amino tampoco forma amida acá bien y entonces tenemos el anillo de oxasolidio y tenemos también un enolester este es un resto enolester porque es importante porque fíjense ahora cómo actúa el ácido clavulánico el ácido clavulánico si va a ser atacado para formar el éster pero ahora va a sufrir otro ataque nucleofílico generando estos intermediarios que luego de ordenamiento arma una unión irreversible entre dos restos del sitio catalítico de la enzima por lo tanto impide completamente que se regenere ahora el sitio catalítico para poder seguir clivando penicilina entonces ahora inhibimos irreversiblemente el ácido clavulánico es otro inhibidor de índole suicida a nuestro sitio catalítico de las beta lácteas y como ejemplo no solo tenemos al ácido clavulánico sino también tenemos al sulbactam fíjense que el sulbactam en este caso es un fármaco del sulbactam y el tactobactam bien continuando con las diferentes estructuras de las penicilinas o sea de las diferentes análogos tenemos las penicilinas isosaxolínicas que tiene ahora sí como un update si se quiere entre un bulk y un grupo atractor de electrones o por lo menos estructurales estructura tractores de electrones esta isosaxolina estaría cumpliendo función doble por un lado como un grupo voluminoso y por otro lado atrayendo electrones a todo lo que es su sistema heterocíclico manteniendo entonces a la posibilidad de cuando se trotone este nitrógeno un medio ácido no se genere la apertura debido a ataque intramolecular entonces estos van a ser compuestos activos por vía oral van a ser resistentes frente a beta lactamasa y van a tener el problema en este caso que bueno es un problema a nivel farmacocinético alta afinidad a proteínas plasmáticas eso es un problema a nivel farmacocinético porque si no la tenemos libre en plasma es complicada así que pueda llegar a los sitios en donde tiene que actuar o donde cursa la infección esto es un tema que deviene de estas estructuras de peniciniasis y soxasolíticas y como ejemplo tenemos la octaciclina la cloxaciclina la flu-cloxaciclina flu-cloxaciclina y la cloxaciclina bien entonces fíjense como vamos sumando estructuras y modificaciones a las necesidades o los requerimientos estructurales para poder vehiculizarlas por vía oral y que sean resistentes frente a beta-lactamasa bien y otro punto no menor y que es siempre un un tema precisamente por eh su hábitat si las teudomonas celuopinosas sus hábitats son hábitats acuosos son hábitats acuosos y tienen manejan muy bien si el tema de la impermeabilización de su bicapa externa lo manejan muy bien eso es una forma de de resistencia que tiene este tipo de microorganismos las teudomonas celuopinosas y otras teudomonas además de formar biofilm entonces y biofilm no solamente a nivel de a nivel biofilm a nivel de estructura dentro del organismo que pueden formar los biofilm dentro del organismo del organismo western no necesariamente tienen que ser los biofilm en un loop de agua si entonces necesitamos alta hidrofilia alto carácter hidrofílico de nuestras moléculas y fíjense quedamos con las carboxipenicilinas en un momento habíamos hablado de las aminopenicilinas como la moxi y acuérdense que habíamos dicho que el espectro estaba expandido hacia gran negativa pero no habíamos marcado pseudomonas precisamente porque pseudomonas va a necesitar un balance hidrofílico aún más importante como ahora sí con un agregado de un grupo carboxílico como tal como la carbenicilina y acá tenemos un reemplazo hidrofílico clásico que nos da cicartilina bien y estos compuestos si estas genicilinas pasan por las bombas por las porinas perdón no las bombas por porinas y pueden llegar al espacio peritrasmático de la pseudomonas bien podemos plantear profármacos acá si planteamos el profármaco de un éster acá no va a ser necesario utilizar la estrategia que usamos como por ejemplo para la pibampicilina con los ésteres modificados porque va a ser plausible que una esterasea pueda clivar a un éster clásico ¿sí? bien y el profármaco va a estar planteado más que nada para una mejora a nivel de la fármaco bien y también tenemos al azureído penicilina esto deviene precisamente ya más a la a la exploración que se ha tenido con las aminopenicilinas y mismo también con la experiencia de las carboxypedicilinas ¿sí? vamos a tener amplio espectro ¿sí? hacia gran positiva y gran negativa acción frente a pseudomonas euruginosa y la vía de administración va a tener que ser vía de administración parenteral pero bueno frente a la necesidad de por supuesto de combatir una enfermedad infecciosa y tal vez resistente o que sea a nivel de pseudomonas bueno tenemos contamos con esta batería de compuestos ¿sí? y un clásico ejemplo que se deja para los últimos momentos las últimas necesidades es la piperacilina ¿sí? que se usa como por ejemplo con piperacilina tazobactam bien la asociación de un inhibidor beta-lactamasa con una penicilina ¿sí? bien resumiendo a modo de resumen para que nos quede bien contenida la información nosotros tenemos la estructura que claramente la estructura no se puede modificar como habrán visto es parte de los requisitos estructurales habida cuenta que eso es lo que emula ¿sí? al de ala de ala bien va a ser el sustrato natural de la de la pbp de las protein binding penicilin en su región traspeptidasa ¿sí? entonces esto no lo podemos modificar bien el resto carboxílico podemos plantear sales de liberación sostenida ¿sí? esto podría ser con pares iónicos por ejemplo con la penicilina benzatínica o la penicilina procaínica ¿sí? por ejemplo acá dice sal procaínica con efecto anestésico adicional y profhármacos que podrían mejorar la absorción a nivel gastrointestinal ¿bien? por otro lado el grupo amida vimos que podemos modificarlos para claramente ampliar el espectro y por lo tanto estaríamos hablando de las modificaciones a nivel de la farmacodinamia y también de la resistencia química un poco al concepto a nivel de la farmacocinética ¿bien? entonces vamos a tener penicilinas resistentes al medio ácido penicilinas con espectro ampliado y penicilinas resistentes esta beta-lactamante